¡Los vamos! Pablo tiene 33 años, es de Moreno, provincia de Buenos Aires. Va a cantar este tema de Sebastián Yatra y Reyk. Un año con ustedes, Pablo Santillán. ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablito! ¡Vamos! 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 Solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a ti No, no, no Fueron seis meses y por fin volveré a verte Y llegar al febrero Y yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte I don't know, no, no Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en tu madera Me miraste tú de primera ¡Vamos! ¡Vamos!